Pues bueno, no estoy contento. En general estamos tristes, estamos decepcionados, el vestuario está dolido por el resultado, pero bueno, nos ha hablado ahora un poquito, no estamos contentos, no hemos hecho un buen partido. Creo que la primera parte nos ha costado un poquito entrar, aunque luego sí que es verdad que hemos acabado dominando, haciendo cosas buenas, pero la segunda parte no ha sido buena. Bueno, no hemos entendido lo que teníamos que hacer, hemos estado un poco precipitados y sobre todo creo que a raíz del gol mucho más. No hemos sido capaces de combinar bien, hemos estado imprecisos, hemos estado un poco ansiosos y bueno, ante un rival que se ha defendido bien y que ha sido bastante vertical en situaciones después de robo, pues creo que nos ha hecho daño. Y por eso hemos perdido. Evidentemente no te consuelo. Como equipo, Juan Bafú, por la visión de los mejores equipos que ha pasado por aquí. Ya sé que no te consuela, evidentemente. Bueno, sinceramente te voy a decir, creo que desde que estoy ha sido el rato que peor hemos jugado, sobre todo la segunda parte. Sí que es verdad que nos hemos pasado el balón, sí que es verdad que hemos tenido más la pelota que ellos, sí que es verdad que luego hablando con algún jugador de ellos dicen, uff, cómo jugáis, cómo sometéis. Pero hoy no ha sido de verdad del todo. Hoy ha sido en sitios intrascendentes, con el rival que ha corrido y ha sufrido, pero relativamente cómodo. Sobre todo sin entender bien la segunda parte, lo que habíamos hablado un poco en el descanso de dónde poder hacer daño al rival. Porque al final tenemos la pelota para desgastar al rival, para encontrar los espacios y para buscar la portería contraria. Y también para evitar que el rival nos contraatacara. Y creo que no hemos estado bien del todo. Sí que la idea se ve, sí que la intención se ve, pero hoy no hemos sido el equipo que quiero que seamos. Sí, sí la encontramos y la tenemos muy clara. Y es que cuando buscamos el resultado antes que el juego, no nos llega ni el juego ni el resultado. Entonces, bueno, queremos analizar eso, queremos mejorar eso y tenemos que ser capaces de transmitir al equipo y a los jugadores que lo primero es el camino para conseguir lo que queremos, los objetivos, que el primero es ganar el partido, el siguiente, ya estamos hablando de clasificatorios y demás, es evidentemente el juego. Y cuando nos desenfocamos de eso, pues no somos nosotros mismos, perdemos nuestra identidad y le damos más opciones al rival.